El Vecinero Bueno, estamos en Las Flores y Mitre de los vecinos, tal como habían anunciado en la convocatoria en las redes sociales están reclamando por más seguridad Wilde es uno de los puntos, o uno de los barrios de Avellaneda donde más delitos se registran Como se puede ver, la gente aplaude, trata de hacerse escuchar. Gracias.